Bueno, ya llegó el día. Roxy y todos sus popis. Son las... ¿qué las son? Sexto. Son las seis y media de la mañana. Nosotros llegamos a la una de la mañana. Y de repente Brenda, mi esposa, empezó a escuchar un ruidito. Y rápido. Imaginamos que era Roxy. Y nos levantamos y venimos corriendo. Y ya había tenido todos los popis. Son un total de ocho popis. Este... no pensé que iba a ser tan rápido. Ni supe cuándo fue. Para la siguiente... Los voy a tener que meter a mi cuarto. Este... Pero bueno, por lo menos todos los perritos son bien saludables. Hasta ahora no sé ni cuántos perritos y cuántas perritas. Porque apenas se... Estaban todos regalados los perritos. Pero... Ya le preparé allá donde lo voy a poner. Para que esté más calientito. Si ya empezara a limpiar aquí esta área. Encontré que esta... Jaula... No fue la... Mejor idea. Porque... Porque... Se estaban metiendo por los agujeritos estos. Y es muy grande también. Entonces... Hay que... Hacer algo más chico y... Que no tenga... Eh... Espaso para que saquen la cabeza. Pero bueno. Es mi primera vez. Este... Estoy aprendiendo. Y... Voy a estar asumiendo otro video. De cada perrito. Ya después de que limpio y todo. Ok.